La actividad manufacturera pública creció 10,8% la manufactura pública. Bueno, que abarca todo esto que estoy leyendo y muchas otras cosas más. Sidor, la actividad petrolera, creció levemente, pero creció. Y cuando hablamos de creció es que se incrementó la producción de petróleo y de gas en casi 1%. Es algo muy importante, muy importante. En realidad, Benalún creció 5,1% el aluminio. No hacía Alcaza, que tiene problemas graves, y cayó un 36,4%. Una caída muy dura. Que hay que seguir haciendo esfuerzo para lograr el repunte con las inversiones y el esfuerzo de todos nosotros en eso. Bien, solo quería comentar. Las ventas al detal crecieron 14,7%. Las telecomunicaciones crecieron en el segundo trimestre 6,2%. Por aquí lo tengo, por área, ¿no? Nanofactura. Todos los sectores crecieron menos la construcción. Eso me preocupa. Elía, Rafael, Garcés. Es decir, a pesar de todo el esfuerzo que estamos haciendo, la actividad de la construcción registra en el segundo trimestre una caída de, claro, ya está acercándose al cero. Porque es que venimos de menos 7 en el primer trimestre. Menos 7,3. En el último trimestre de 2010, menos 7,1. Ya estamos en menos 2,3. Digamos que estamos acercándonos al cero, pues. Está repuntando. Pero todavía está por debajo del cero, comparado con periodos anteriores. El comercio y servicio y reparación creció 6,8. Instituciones financieras y seguros, 9%. Servicios comunitarios, sociales y personales, 4,3%. Actividad petrolera, 0,8%. Minería creció 3,6%. Sigue recuperándose la minería. Viene de menos 16%. La recuperación es grande. Porque pasar en un semestre, miren. El cuarto trimestre de 2010, la minería cayó en menos 16 alí. Y en apenas seis meses se montó en 7,3. Un disparo. Un disparo. En fin. Un disparo.